Somos estudiantes de International College y los invitamos a nuestra Jornada de Nación de Sangre. Ahora les vamos a contar los requisitos para que puedas donar sangre. Hola chicos, ¿saben cuáles son los requisitos para donar sangre? Tener entre 18 y 65 años. Pesar más de 50 kilos. Tener la cédula de identidad vigente y en buen estado. Tener un ayuno de sólidos de 9 más de 4 horas. No de consumido lácteos. Recomendamos que tomes mate, café, refrescos y bebidas azucaradas. Haber descansado por lo menos 6 horas la noche anterior. Tener un buen estado de salud. ¿Saben en qué situaciones es mejor no donar? Si estás resfriado. Si te hiciste un tatuaje o te has puesto un piercing en los últimos 6 meses. Si eres mujer y has donado sangre en los últimos 4 meses. Si eres hombre y has donado en los últimos 3 meses. Si has tenido hepatitis después de los 12 años. Si estás en periodo de lactancia materna. Si estás tomando algún tipo de medicación, no suspender, ya que puede ser perjudicial. ¿Cuánto tiempo dura donar sangre? Aproximadamente unos 40 minutos. Antes de proceder a la donación, ¿hay algún paso previo? Sí, pero primero tienes que completar lo siguiente. Completar una encuesta y tener una entrevista médica. Si todos los parámetros salen bien, pasas a tener la donación. ¿Vos sabés en cuánto tiempo recuperan los dolados? Cada 120 días hayas donado o no. ¡Buenos cambios de la vida! Pon a tu sangre en el lejos centro. Un acto de amor. Juntos somos fuertes.